Bueno chicos, estamos en el Mobile World Congress y Nokia nos ha presentado sus nuevos terminales Terminales tanto de gama baja, gama media y gama alta Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho, sobre todo, porque nos los ha traído casi todos O todos, en este caso, con Android One Bienvenido a Amante de la Tecnología, soy Iñaki Rezabalaga y esto es OpenTechno Bueno, como sabéis, Nokia ya el año pasado nos trajo móviles con Android Y este año se ha lanzado directamente con Android One Esta plataforma que usa Google para tener los móviles con actualizaciones constantes y demás Y Android completamente puro En este caso nos ha presentado, más que nada, yo creo que hay tres terminales muy interesantes Uno es el Nokia 1, que es muy parecido, digamos, a la gama más baja que ya había con el 3310 y demás hace años A mí me ha recordado mucho a esos móviles y es que tiene bajas explicaciones Pero para ser gama baja, por 85 euros, hablamos de un móvil bastante útil Sobre todo, pues eso, para la gente que no sea muy dada a utilizar los móviles, ¿no? Como por ejemplo personas mayores, niños y demás, creo que va a ser una gran opción Luego, por otra parte, tenemos el Nokia 8 Siroco Que es la gama más alta de esta marca, de Nokia, este año También con Android One Con una cosa muy interesante que es cámaras firmadas por la marca Zeiss Que tiene en este caso dual cámara con 16 megapíxeles La verdad es que está muy bien, sobre todo por esto, ¿no? Porque está firmada por Zeiss, como por ejemplo en otro caso Huawei tenía firma de Leica, en este caso con Zeiss Es una marca muy reconocida en cuanto a cámaras, lentes y demás Y la verdad es que tiene bastante buenos resultados por lo poco que hemos podido probar Por otra parte, el diseño de este Nokia 8 Siroco me ha parecido muy bonito Además de que, eso sí, monta un Snapdragon 835 Que como sabéis no es la gama más alta de este año Sino que de año pasado Y por ahí igual sí que puede tener un punto un poquito más flojo Eso sí, hablamos de una pantalla de 16 novenos Que a mí la verdad es que me gusta bastante Algo parecido a la del Mate 10 Lo único que tiene muy pocos marcos Y yo creo que aprovecha muy bien la parte frontal del móvil Luego por otra parte tenemos el Nokia 7 Plus Que es particularmente el móvil que a mí más me ha gustado Es un diseño de aluminio Y hablamos de un móvil bastante, bastante, bastante fino Pero a pesar de ello tenemos una batería de 3.800 mAh Además monta el Snapdragon 660 Que aunque sea la gama media alta de Qualcomm Es la gama media alta más nueva de Qualcomm Y hablamos de un móvil que va a rendir a tope Con todas las aplicaciones y todas las gestiones que queramos hacer en el día a día Con lo cual en ese aspecto de potencia no creo que nos tengamos que preocupar Además también hablamos de una pantalla de 6 pulgadas Full HD Plus Que no os he dicho pero la del Siroco es de 2K En este caso hablamos Full HD Plus Esta de sí con 18 novenos Y de 6 pulgadas Con lo cual me parece que es un terminal muy a tener en cuenta Porque además tiene la misma cámara que el Siroco De 16 megapíxeles firmada por Zeiss Y creo que va a ser uno de los buques insignia de Nokia Porque puede llegar a ser un gran superventas Hablamos de 399 euros Este en cambio de 750 Con lo cual creo que es más interesante el 7 Plus Más que nada por lo que ofrece En cuanto a relación calidad-precio Me parece que es una de las mejores cosas que hemos visto en el Mobile World Congress Y por lo que yo he visto en el Mobile World Congress Es una de las mejores opciones O una de las mejores novedades que han traído este año a Barcelona No sé qué os ha parecido a vosotros este móvil Dejadme en los comentarios Sabéis que me podéis seguir en mis redes sociales Instagram y Twitter Dadle a like, suscribíos Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!